Quisiera ser el proveedor del amor que ella merece Pediré a mi Dios que te abrace cuando amanece Somos un misión de enfocarse en la eternidad Lo único que quiero son tus besos y ver conmigo Soy tu mejor amiga Tu amante y tu refugio, malo mío es todo Todo lo que vivimos, no se borra nunca Con vos me siento más fuerte De frente a lo que vengo Un beso ni cabeza Fuera de la conciencia Dame un poco de tu magia Te recorreciendo Amor, yo traje pa' volar Como los locos de antes Dame un poco de tu magia Te recorreciendo Amor, yo traje pa' volar Somos los locos de siempre Hace calor Sinónimo de tántrico En los manos somos los dos Sibílico Transoceánico Lo que me diste me hechizó Mi sonido calando a tus plexos Sé que yo lo siento hasta los besos Siento que yo te beso Mami, por favor, no te vayas todavía Mami, por favor, no te vayas todavía Que tu magia me avida Mami, dame un poco de tu magia Te recorreciendo Te recorreciendo Amor, yo traje pa' volar Como los locos de antes Amor, yo traje pa' volar